La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús le dijo entonces esta parábola Si alguien tiene cien ovejas y pierde una ¿No deja acaso las noventa y nueve en el campo Y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre el fondo lleno de alegría Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos Y les dice, alegrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Y también les dijo, si una mujer tiene diez dracmas y pierde una ¿No enciende acaso la lámpara? Va a ver la casa y busca con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos Y les dice, alegrense conmigo porque encontré la raca que se me había perdido Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierta Dijo también Jesús, de la misma manera, de los siguientes Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de herencia que me corresponde Y el padre le repartió sus hijos Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa Ya había gastado todo Cuando sobrevino mucha miseria en ese país Y entonces comenzó a sufrir privaciones y las consecuencias Se puso así al servicio de uno de los habitantes de esa región Que lo envió a su casa para cuidar cernos Él hubiera querido calmar su hambre con las bellotas que comían los cernos Pero nadie se las daba Entonces pensó y dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo voy a ir a la casa de mi madre Y le voy a decir Padre mío, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Y entonces partió Y regresó a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro Lo abrazó Y lo besó El joven entonces le dijo Padre Pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre le dijo entonces a sus seguidores Traigan enseguida la mejor ropa y vízcanla Ponganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el pernelo engordado y mátenlo Comamos y festejemos Porque mi hijo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y fue encontrado Y así comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver Ya cerca de la casa Escuchó la música y los coros que acompañaban la danza y el baile Y llamando a uno de los sirvientes Le preguntó ¿Qué significaba eso? Él le contestó Tu hermano ha revisado Y tu padre Hizo matar el pernelo engordado Porque lo ha recobrado Sal y sal Este hijo se enojó Y no quiso entrar Entonces su padre salió Para rogarle que entrara Pero él le contestó Hace tantos años que te sirvo Sin haberme sobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Nunca me diste un cabrito Para hacer una fiesta Con mis amigos Y ahora Que ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes Como mujeres Haces matar para él El pernelo engordado Pero el padre le dijo Hijo mío Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Es justo Que hagas fiesta Y alegría Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido encontrado Palabra del Señor Palabra del Señor ¡Gracias! 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 María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde una hermosa bendición que estamos recibiendo con la visita de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, directamente desde Fátima, vamos a comentar el Evangelio. María, bendita María, tú has creído en la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído en la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído en la Palabra del Señor. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí? ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí? María, bendita María, tú has creído en la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído en la Palabra del Señor. María, bendita María. María, bendita María. María, tú has creído en la Palabra del Señor. María, bendita María. María, bendita María. En el Evangelio que escuchamos, el Señor muestra todas las facetas de su misericordia. El tomar esa oveja perdida en medio de sus hombros, arriba de sus hombros, representa a esa búsqueda que Él tiene de cada uno de nosotros, cada vez que nos alejamos de su presencia. Y siempre viene a mi oración y a mi corazón esa frase que dice, Señor, no permitas que me aparte nunca de Ti. Y quiero hacer la extensiva a cada uno de ustedes, aquí a los pies de la imagen de María Santísima, digamos juntos, Jesús, no permitas que nunca me aparte de Ti. Y la parábola del Hijo Pródigo nos enseña cómo ese Padre de la misericordia es capaz de perdonarnos, es capaz de arredimirnos, es capaz de olvidarse. Él no nos pregunta en qué gastamos el dinero, ni lo que hicimos, ni los pecados que hicimos. Él solo quiere abrazarnos y darnos ese lugar que nos pertenece, ¿cuál? El de hijos amados, el de hijos muy amados que están llamados a vivir en el reino, disfrutando de los dones y de la plenitud de abundancias que tiene nuestro reino que el Padre amado nos ha regalado. Por eso hoy, desde acá, con esta princesa, con esta reina, porque para ser reina es porque es madre de un rey, nuestro Señor Jesucristo. Desde la presencia especial de María Santísima, nuestra Señora de Fátima, quien reconozco, es una devoción que admiro mucho, abramos nuestro corazón a esa misericordia de Dios que nos regala hoy, que nos regala cada día y que se renueva cada día, cada mañana por ti. Abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que esa agua de la misericordia, para que esa sangre de la misericordia derramada en la cruz, nos redima, nos salve, nos libere, nos restaure y nos llene de paz, de amor, de alegría, a ti, en tu familia y en todas las necesidades que estés viviendo. Demos gracias juntos a Dios por tantas bendiciones que estamos recibiendo. Mucha gente dice, la iglesia está dormida, la iglesia llegó hasta aquí. No, la iglesia sigue viva como Jesucristo, nuestro Señor sigue vivo y Él hace los mismos milagros ayer, hoy y siempre. Y espera por ti, por tu corazón, para llenarlo de misericordia. Anímate en el camino de la fe. Anímate a seguir caminando adelante. No importa los dolores, no importa la cruz, ¿qué es eso delante del Señor? No es nada, es como el ayer que pasó. Así que vamos juntos como comunidad, María al frente, para encontrarnos con ese Dios, con ese Padre, lleno de misericordia, lleno de bondad por cada uno de nosotros. Y recuerda que para Él, nada, 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 es imposible, nada, nada. Ni enfermedades, ni crisis económicas, ni la droga, ni el hijo que se fue de casa, ni crisis familiares. Para Dios, nada es imposible. Desde acá, desde la presencia especial de esta imagen que viene directamente de Fátima, queremos hacer oración por tus intenciones. Tenemos una gran noticia y un gran encuentro con un hermano que se llama Edison, quien participa en la creación de retiros para laicos, llamado Retiros Emaús. Quiero presentarles a Edison y también pedirle algunas impresiones de lo que estamos viviendo aquí en la Iglesia de San Francisco. ¿Qué tal Edison? ¿Cómo estás? Preséntate por favor a los hermanos. Mi nombre es Edison González, soy colombiano, hace dos años estoy en Chile, pertenezco a la congregación y el ministerio de la Iglesia Católica de los Retiros de Emaús. Desarrollamos, planificamos y organizamos retiros espirituales para hombres y mujeres que necesitan del Señor, que quieren, como esos dos caminantes por el camino de Emaús, ellos iban tristes, agobiados, pero se encontraron al Señor, no sabían que era Él y al partir del pan se dieron cuenta que el Padre estaba con ellos. Como vamos muchas veces, en muchas oportunidades, siempre el Señor está con nosotros, no lo podemos ver, pero gracias a todo esto que hace la Iglesia Católica, los grupos misioneros, estamos poniendo ese granito de arena para que el Señor llegue a nuestros corazones y arda nuestro corazón de fe y amor por Él y por la Virgen. Aprovechamos esa oportunidad que la Virgen está acá para que escuche nuestras plegarias y solo ella las lleve a su Padre, a nuestro Padre para que atienda nuestras súplicas. Y queríamos consultarte cómo fue que sentiste ese llamado a consagrar tu vida en estos retiros. Cómo fue, brevemente quizás nos puedas contar, Edison, cómo fue que sentiste ese llamado para que los hermanos también puedan comprender que cualquiera de nosotros puede ser llamado por el Señor y que Él no llama a los capacitados, sino que más bien capacita a los que llaman, ¿cierto? Como se escucha mucho. Cuéntanos un poco de ese llamado. Yo caminé en mayo del 2015, mi vida atravesaba muchísimas dificultades y iba ciego por el camino, no veía el amor de Dios en mi vida y lastimaba a muchas personas a mi alrededor, personas que me amaban. Un ángel me llevó al retiro y allí vi el amor del Señor, el servicio de muchísimas personas alrededor de... de nosotros estamos alejados de Él y poco a poco me enamoré del Señor y este amor que siento por Él, gracias a Maús, a la Iglesia Católica, a los misioneros y misioneras de todo el mundo, me ha permitido servir al Señor en cuatro países. Y no me canso de servir y donde Él me llame, allá voy a estar. Ah, entonces vienes a Chile desde Colombia directamente para esta misión. Yo estoy radicado en Chile hace dos años y ayer llegué de un retiro, de servir un retiro en Lima, Perú. Sí, hemos servido en Argentina, hemos servido en Colombia y pues estamos abriendo esta semilla en Chile. El 11 de octubre estaremos en Talca, abriendo la parroquia de Talca con el retiro de Maús en la parroquia del Padre San Alberto VIII. Muy bien. Bueno, hay tantos carismas, hay tantas manifestaciones y Dios no para de llamar a cada uno según su corazón. Así que tú también puedes ser llamado. Así que María, el Señor y la Iglesia también esperan por tu sí. Bendiciones. Misión Carismático está aquí alabando al Creador y junto a nuestra querida madre, la Virgen María de Fátima. Fátima. Estoy aquí junto a Carlos Subilla que vamos a hacer una gran oración y alabanza y junto a Denison que viene de Colombia. Hoy, Madre, rendimos nuestros corazones ante tu presencia para que podamos recibir abundantemente la misericordia que viene de tu divino Hijo. Hoy nos queremos unir a tu sí, queremos unir nuestras debilidades para que tú como Madre nos acojas, nos acunes, nos consueles, nos alientes, nos des la esperanza para este porvenir, para este plan maravilloso que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros en nuestra amada Iglesia. Hoy queremos renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor junto a ti, junto a tu presencia, que es como un faro que ilumina nuestras oscuridades. Eres como ese faro que nos va guiando hacia donde caminar. Hoy queremos darte gracias por estar junto a nosotros, queremos pedirte por nuestras necesidades y queremos avanzar junto a ti en el camino de la fe. Madre Santa, tú nos diste esa enseñanza de obediencia, hagan lo que Él les diga, aquí estamos Madre, siguiendo tu ejemplo, haciendo lo que Él nos pide, adorarlo, y estaremos donde Él nos llame, intercesora nuestra, para que el Padre escuche nuestras pregarias. Te pedimos, Madre, que tengas bondad para que lleguemos al Reino. Te lo pedimos, Señora Reina, Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Segundo misterio. Segundo misterio. Segundo misterio. Dios te salve María, oh Dios te salve María, llena a Él de gracia, señores de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, oh Dios te salve María, llena a Él de gracia, señores de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, oh Dios te salve María, llena a Él de gracia, señores de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, oh Dios te salve María, llena a Él de gracia, señores de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Mira, toma tu celular y suscríbete, activa la campanita y recuerden enviar sus peticiones de oración al teléfono que va a aparecer acá para que podamos orar por esas intenciones en comunidad. No lo olviden, para Dios nada, 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 es imposible, nada, 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 Él todo lo puede y que tengan una bendecida semana.